¡No se metan! Tiene esta que se quebre Tiene un sistema Duraron así más Dale voy ¡Muevete! 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 ¡No! ¡Hija! ¡Vente! 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 ¡Allí enfrente! ¡Vue! ¡Vue! ¡Eso es trampa mija! ¡No te arrimen! ¡Vente! 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 ¡No! ¡Ahí! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ya! ¡Espérate! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Allí dale! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale, dale, dale! ¡Arriba! ¡El primero, el primero! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡A tu izquierda, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esto en el árbol! ¡Ja, ja, ja!